Los movimientos sociales afines al gobierno convocan a una marcha de respaldo al régimen este jueves 25 de agosto. La concentración de esta jornada por la democracia será en la Plaza de la Independencia. La Federación Unitaria de Trabajadores el día de mañana hará una marcha en contra de ciertas políticas del Estado ecuatoriano, mientras que los líderes de los movimientos sociales del país aseguran respaldar a la gestión del gobierno mediante una contramarcha que se realizará en la Plaza de la Independencia. Hemos visto pues cambio, desarrollo en el país, por eso día de mañana invitamos a los jóvenes, a las mujeres, a los profesionales para respaldo total a nuestro presidente de la República del Ecuador, Maxi Rafael. Mañana estaremos junto a este gobierno, junto a los campesinos, junto a los afiliados del Seguro Social Campesino, junto a las amas de casa, la juventud, los trabajadores. La convocatoria de la contramarcha se realizará con el fin de respaldar la gestión del gobierno de Rafael Correa. Los movimientos sociales y la ciudadanía está convocando uno a concentrarnos en la Plaza Grande, las amas de casa, los jóvenes, los niños, el estudiante, los indígenas, etc., a estar presentes en la Plaza Grande dando muestras de paz, de tranquilidad, frente a de pronto a una movilización que generará violencia. Durante la jornada que se realizará el día de mañana en Quito, se defenderán los derechos de todas las plazas laborales y los movimientos sociales de todo el país. Carla Arsendales, Gama Noticias.